Este, nuestro país, España, parece que es un país siempre feliz, alegre, de sol, de tertulia, y es cierto. Pero no es menos verdad que el consumo de ansiolíticos, de somníferos, de hipnóticos, va aumentando año a año. También en el 2022, y eso lo saben muy bien las familias, los distintos miembros de las distintas edades. Nos hemos acostumbrado a medicalizar la sociedad en vez de mejorar la sociedad y afrontar los problemas que son propios de la vida. Por otro lado, contamos con muy pocos profesionales de psicología clínica que puedan dedicar tiempo a entrar en lo profundo, la psicoterapia. Y por lo tanto, es más rápido, no más eficaz, recetar psicofármacos. A veces, en edades o para patologías, que no debiera realizarse. En cuanto al consumo de psicofármacos, el problema es que genera adición. Y las personas, pues ya las llevan en el bolso y se lo transmiten a los amigos, a las amigas, como algo inocuo, como algo... Y no, no es así. Uno debe de tomar medicación. Pero como pasa con los antibióticos, solo cuando es realmente necesario, porque de lo contrario se consigue un efecto perverso y a veces de rebote. Por lo tanto, atención con lo que significa para la sociedad este consumo masivo, masivo, repito, de psicofármacos.